Si quema cáscara de ajo en tu casa, no te imaginas que sucede 5 minutos después. Cuando sepas de qué se trata, me darás las gracias por la receta. Quédate hasta el final del video, porque también te enseñaré un truco casero de la cáscara de ajo para fertilizar las plantas. Además, te diré los beneficios del té de cáscara de ajo para la salud. De seguro que te encantará. Bienvenido a un video más de salud. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud. No olvides darle un me gusta al video y compártelo con tus amistades y familiares. Primero empezaremos a decirle por qué la cáscara de ajo es uno de los mejores fertilizantes para la planta. Para seguir esto es bien sencillo. Necesita una cabeza de ajo como esa, le va a quitar todas sus cáscaras y la va a poner como si la fuera a mover y la va a poner en el tronco de la planta, todo a su alrededor. Y le va a poner un poco de agua y con eso puede hacer esto cada mes y verá que sus plantas van a crecer bien sanas porque el ajo también es un repelente, no es solo un fertilizante. Los bichos y cualquier tipo de insecto no se va a acercar a sus plantas. Así que ya sabe que la cáscara de ajo y mucha persona como los jardineros saben que es uno de los mejores fertilizantes para las plantas. Ahora vamos a empezar con el té de cáscara de ajo, es simple, va a poner tres tazas de agua con las cáscaras de una cabeza de ajo. Como está mirando el color de la lisina, el ajo es uno de los mejores remedios que pueden existir en la tierra. Va a dejar que hierva por cinco minutos la cuela de la misma manera que le estamos mostrando aquí y vamos a decirle cuáles son los beneficios del té de cáscara de ajo. Mejora la digestión, alivia malestares estomacales como la digestión pesada, el dolor de estómago y es por sus propiedades digestivas. Otro beneficio del té maravilloso té es que baja los niveles altos de colesterol, al igual baja los niveles de azúcares en la sangre, limpia el organismo liberando torcinas que hacen daño a nuestro cuerpo. Además, desintoxica el hígado, esto se debe a la gran cantidad de antioxidante y alicina del ajo. Los antioxidantes de la cáscara del ajo, para que entiendan bien, tienen 20 veces más antioxidante que el mismo dientes de ajo. También contrarrestan los radicales libres. Mata virus y bacteria de nuestro cuerpo como el virus que causa la gripe es irrefriado, ya que el ajo es el mejor antibacteriano y es un antiviral y es el mejor antibiótico natural que puede existir. Ahora sí, vamos a decirle la receta que yo sé que todos están esperando. ¿Para qué sirve quemar ajo en tu casa? Eso es de acuerdo a criterio de personas que trabajan como espiritistas y esa persona que hacen rituales. Lo primero que debe hacer, tiene que tener mucho cuidado si lo va a hacer en su casa. No le digo a nadie que lo haga, solamente le voy a decir la información. Coge un bol como este, papel de aluminio, eso es para que evite el fuego. Lo pone en el fondo del bol y coloca la cáscara de dos cabezas de ajo. Una vez ya preparado, la cáscara de ajo en el bol, va a encenderlo. Lo enciende con mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a decirle para qué sirve. De acuerdo, como le dije anteriormente, a personas que practican estos tipos de rituales, quemar cáscara de ajo en su casa, puede atraer la buena suerte, la abundancia, conseguir trabajo, encontrar el amor deseado. Dicen que te ayuda a crear una muralla de protección contra cualquier tipo de enfermedad. Te da buena suerte en el matrimonio, aleja el peligro de tu hogar. Cezan las peleas de pareja o de matrimonios, ayuda a sacar los malos pensamientos de la cabeza, aleja el enemigo malo y el espíritu malo, entre muchísimas cosas más que pude investigar. Todo esto es de acuerdo a esa persona que practica eso. No la critico, no son mis criterios. Ahora yo quiero que ustedes me digan si ustedes creen en esta cosa, sí o no. Simplemente, si usted cree, escríbame la palabra sí. Si no cree, escríbame la palabra no. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, mucha salud para todos ustedes. También quería recordarle, yo estoy subiendo muchísimos videos, tienen subtítulos, subtítulos es que están en diferentes idiomas, todos los idiomas importantes. La mayoría de videos tienen más de 30 idiomas. Solamente van a la pantalla, sea de su televisor, de su computadora, y activan el botón que dice CC y escoja el idioma que usted prefiera. Porque tengo muchas personas que me escriben de idioma que yo tengo que buscar la traducción de muchos países que no son de lengua hispana. Muchas suertes a todos.